Corazón, no fue bueno, no sé qué pasó Atención, no traición, no es que nos unió Disculpí, no puedo creer Una extraña manera de amar Porque no se quede con el corazón Un rey que brilla con su gracia Y así todo podría ser mejor Mira, sé que no vale brilla A ver si puedas arrepentir Como sacada y maldita Tienes mi vida por vivir Y ya me descansaré de ti Este amor está creciendo Por favor, la maniguití Y te entregaré mi corazón Oye, lo que estoy diciendo Olvida la maldura Olvida la maldura Disculpí, no puedo creer Una extraña manera de amar Porque no se quede con el amor Sube que brilla con su gracia Y así todo podría ser mejor Oye, lo que estoy diciendo Oye, lo que estoy diciendo